Voy a pasar Liza, Mia, Khalifa, Sasha, Grey, Perrenca, Montez, Alexi, Luna, Alexi, Sexa, Billion, Harper, Ada, Steven Y wow, y hable con el profesor y quiere que le mandes unas disculpas públicas o si no te caerá una gran demanda por difamación ya es tu caso Ya, ya, ya Liza, te mantenemos, tienes que hacer caso papay Oh my god Oh, el firme mono, eres una basura, loco No te digo, este huevón es de mi stream, el dingo, loco Ayer me has pideado, loco, yo no te voy a decir nada, normal, porque yo ese juego también jugué mal Pero todas las peleas hasta que muero, y al inicio estaba jugando bien Y ya sabe que al inicio yo no cancelo, y al inicio estaba normal Y ahora empiezo a pidear, a pidear, a pidear la locura O sea, el juego, todos están jugando bien, los 10 están jugando mal, o sea, al nivel El único que está jugando a otro nivel, o sea, menos, es el timbo, loco Este huevón, oh de puta madre, eres muy bestia, hermano Siempre ese huevón, has visto, le mete ulti al de BKB, o sea, eso en Rank Immortal, eso ya es fuente ya, o sea, ya es GG, mano Meterle ulti, gastar tu ulti a un huevón, que es obvio que va a ser BKB Esto es GG automático, loco Mierda ese huevón, quien chucha te va a ayudar Este huevón está fideando No me jodas, hermano, que es esa huevada, tío Que va a decir ahora esta basura ¿Quién chucha persigue así como si va a morir el Morph? ¿Con qué lo vamos a matar, huevón? ¿Con qué mierda se muere el Morph para que el huevón persiga así? O sea, no, no comprendo, loco ¿Con qué muere el Morph? ¿Por qué lo está persiguiendo así como imbécil, man? Manos, escúchame, yo no sé si deba apagar y todo eso, pero les juro por Dios que ese tipo Es del stream, huevón Y es muy, es muy, es muy raro que un monkey no se sepa parar, no sepa jugar, no sepa hacer nada O sea, ni siquiera le están iniciando a él Se deja, se mete solo al black hole No voy a decir nada, pero es la segunda vez que le doy la oportunidad a sentirlo, huevón Haber ganado por tanto el early y luego meterse a tweets intencionales Esa huevada es demasiado sospechosa, huevón Y busca conmigo todo el puto rato, huevón Busca conmigo, busca conmigo, puta la basura Y todavía es conchudo, mira Tenía lag Pemitron, cancela nomás O sea, mano, ¿tú crees que no es fácil meter tu yape y decir Brother, lo cancela, cancela nomás? Tú fideas, le dices a tu gente Oye, mano, mete tu plata y después agarras No, hermano, ¿sabes qué? Tenía lag, tenía lag, brother, no te preocupes Cancela nomás, me dice Ese Nimbo, ese Jimbo no era yo Estaba en arcade, se hizo pasar por mí Ya, dame tu idea, Jimbo Esa es tu cuenta... Leyenda 3, ya, a ver Tú eres leyenda 3, ¿y por qué entonces? Tú eres leyenda 3, ¿por qué acabas de decir? Brother, disculpa, Pes, estaba lag O sea, eres chistoso Te creemos ¿Qué mierda? ¿Qué hacemos ahí? Concha tu madre Yo no me voy a cabrear Pero al inicio ha jugado bien Al inicio estaba creo que 3-0 Y luego se pone a fidear No voy a cancelar la partida, mano Pero es demasiado fidear, loco Y eso aburre, Tom, man No les quiero cagar a la gente que haya peado Para cancelar yo en una Yo pienso que eres tú, el de la stream Y todavía me responde Ok, oye, brother, juega bien Le digo Me pone ok todavía la basura Hacen chistes con la plata Como si, puta, estuviéramos jugando a Yajes Como si estuviéramos jugando, puta, gratis Burre, tío O sea, tú no sabes cuánta gente mete su plata Y jodes Y cagas el juego, mano Lo peor es que Cuando vienen yapes desconocidos Siempre pasan esas huevadas, mano Hay un culo de yapes De gente que ni siquiera conozco Yo digo Justo casualmente Mira su core Mira al medio Que supuestamente yo le he ganado 13-5 Mira su carry de ese huevón 17-2 Tensión totalmente Es pagarlo Pero Vamos a ver el replay Vamos a ver si realmente El mono ha jugado Normal Si hay algo muy sospechoso Lo evaluamos Pero que chicha Cuando has visto que ganes Un Dota Que está así nivelado Contra players que son buenos Cuando has visto que ganes Un Dota nivelado Sin carry En 5 minutos Vamos a ver En 4 minutos En lo que ha hecho el mono Mira El mono ve esto Y el mono no está farmeando El mono ve una oportunidad De teamfight Y se mete Se metió bien Con que supo complementar La pelea El mismo buscó Porque el pudo haberse quedado Matar creeps acá arriba Arriba tenía los creeps Pero obviamente Como es inmortal Y sabe jugar al menos un poco Dice Bueno acá son free kills Y acá mira En vez de farmear Lo mismo El mono coge esto Ve que hay una oportunidad De teamfight Y se mete Se mete a pelear Acá no está haciendo nada Del otro mundo Pero está jugando Como un mono Que cuando tenemos ventaja Aprovecha No te vas a quedar AFK farm Como es este caso Mira el mono Está viendo que acá Puede ser que mate O sea El mono No se está quedando A farmear Ojo No se está quedando El mismo está yendo A buscar kills Ok Y acá buscamos un kill Lo matan Lo matamos Lo vamos Pero O sea Él tiene otra mentalidad Diferente A la que él empieza A adoptar Acá Pues que sucede Acá bro Con esto a cabo Que lógica tendría Si digamos Yo estoy matando No es cierto Yo mate Estuvo super bien Y yo saque Saque mi daga Minuto 11 Imaginate que yo tenga Mi daga Haya sacado ventaja Mi equipo esté ganando Estemos Usándonos las torres Estemos haciendo todo Imaginate que de la nada Minuto 14 Yo dejo de hacer todo Todo lo que estoy haciendo Y estoy jugando así Hace rato estoy jugando así Agresivo Cerrando espacios Carando a los torres No dejando a tus armes Y de la nada Empiezo a dejar de jugar así Y me pongo a matar Krip Dejo de ir a las peleas Dejo de ir a las peleas Y voy a 2 Pero voy a 2 al final Y las 2 me matan Obviamente no tiene lógica Obviamente lo normal Es que si tú haces eso Vas a cagar a tu equipo Vas a perder 4-2 Es normal No es bien Porque es 4-2 No está mal Pero están Igual que el otro carry Que está 2-0 O sea están iguales Pero no es normal Que el huevón 15 minutos No haga nada Y de lo que ha estado Participando al inicio Ahora se pone Se pone a matar Krip Mira Y hasta acá el mono ha jugado Estilo normal Farmeo Y juego No va Esa pelea no ha ido Solo le he enfocado No ha ido Va Esta pelea Después de 4 minutos Va No mete su arena Y muere Se muere Se muere Farmea Farmea Y de lo que estábamos ganando Nosotros mágicamente Todas las peleas Las hemos perdido En ninguna El core El posición 1 Ha metido algo En ninguna Ha matado Ni uno La teamfight Viene a ti Y metes tu arena Sabiendo que les ven Va a usar BKB No usas tu BKB hasta ahora Ni una vez No lo vuelve a usar Hay una pelea Salta Metemos todo Le meten Doom Con visión Porque teníamos Ward Acá El hueón Vio que el Doom Se acercó acá Y que utilizó Su tierra quemada Porque su tierra Tiene un aura acá Y se escuchó Cuando tú estás ahí Y tienes el Ward Esta huevada se escucha Y el hueón se puso acá ¿Se hizo el huevo? Se dejó dumear Mira su BKB Desde minuto 22 No lo ha usado Ni una puta vez Y acá Obviamente Va a tratar de hacer algo Va a tratar de meter Sus skills Para no palpear tanto Lo usó BKB sin nada Según él pasó piola Y lo peor es Mira acá hueón Nadie está haciendo nada Y como si el huevón O sea como si fuera rata El huevón que ha jugado Tan bien al inicio Mira Se pone a pelear solo Contra el Mor Frente a su torre ¿Quién chucha hace eso? Excepto que seas Arconte hermano Arconte loco ¿Qué es esa mierda tío? Fácil de fidear Cojo con Farmeo 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 Me mata Farmeo 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 Pero tú crees que al inicio Jugó así O sea Tiene sentido su forma de jugar Loco Sabe que tenemos enigma Baja a golpear hermano Baja a golpear Golpear loco ¿Quién chucha Baja a golpear así con el mono? Aún su corte Ya está muerto Mano Obviamente acá El huevón mete su arena Y se queda golpeando Porque como quien dice Puta ya me mataron Ya me golpearon Puta Ni un kill Ni un kill En 20 minutos Por ejemplo ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir de la primera partida? Yo también jugué mal Pero todo el mundo Estábamos haciendo huevadas Nos estaban ganando en team fight Nos estaban cagando Estaba bien difícil Mira mi Viper Mira el Puch que lo tenía muteado 3-14 No te digo nada Porque digo Puta Esta partida la hemos cagado Podíamos ganar Sí en algunos momentos Pero no tiene nada No tiene nada de malo O sea No hay nada que sea extraño Que sea sospechoso Tú siempre me dices Brother No canceles Hasta revisar el VAR Date cuenta lo que está pasando Por eso yo te estoy explicando Y estoy revisando una vez Para que luego no me pidas VAR Te das cuenta Cómo es de fácil Darte cuenta Cuando un baboso Te das cuenta Que cambia su forma de juego O sea No tiene sentido Su forma del inicio de jugar Cuando tuvo los 4 kills Hasta el minuto 12 Minuto 34 Que 22 minutos El posición 1 No hace ni un kill Los compara los dos cores Y este uno lo viola No lo estoy comparando Para que quede mal Estoy viendo solamente al mono Porque quiero juzgarlo bien De una manera normal Pero no tiene sentido Nada de lo que ha hecho Esa basura ¿Cómo chucha? No me voy a dar cuenta Que un huevón Está haciendo algo raro No, no existe eso O sea, no existe O eres bien bruto Desde el inicio Porque eres un compracuentos O algo O simplemente Hizo algo malo Pasó algo extraordinario Que te das cuenta Y que tiene lógica la partida Pero esto no tiene lógica Se los huevón ¿Por qué me he demorado Media hora en explicarte eso? Luego me dices Brother Tú cancelas por tu conveniencia Ves que la huevada está mal Y sin dar ningún motivo Lo cancelas Porque eres un cabro Cuando hay algo muy raro Puta Siempre Es fácil de darte cuenta Mano Yo ya juego ¿Cuántos años juego Dota? Se nota la intención Cuando un baboso Te quiere cagar la partida a propósito Cuando un huevón Te quiere filiar Cuando un huevón Yapea Y aparte Empiezan a yapear desconocidos Empiezan a yapear más de lo normal Empiezan a hacer huevadas Yo te vuelvo a decir esto Para que no me vuelvas a decir Brother Tú yapeas Y no ves el bar No ves explicando con lógica Y estás viendo bien claro Yo al inicio ¿Sabes qué es lo que iba a hacer? Iba a decir Puta madre Este me ha filiado Pero ya no quiero ver el replay Puta Le voy a apagar la mitad Y le voy a devolver O sea Le voy a apagar Pero puta ¿Tú crees que después de ver esto Le voy a apagar la filosa cuenta? Puta Estás bien huevón Mano Si eso no es filiar Brother Dime que es loco O sea No hay otra forma Que se pueda decir Para filiar Pero te he dado fundamento Razones Hemos visto el replay Puta Hasta me ha aburrido De ver 40 minutos Para que veas Que cuando un huevón Quiere filiar Se nota huevón Pero cuando ya son huevadas Muy obvias Como esta mierda Pero de ahí ¿Por qué no te voy a pagar? O sea ¿Qué? ¿Tú crees que yo Puta Por 70 soles Me voy a arrogar La trampa huevón Cuando los huevones Quieren agarrarme de imbécil Y quieren hacer trampa A propósito Estoy dando la última vez Explicado Porque no quiero Que me vuelvas a decir Brother Pero puta Mira el bar Pero mira el bar Mira el bar No te estoy mintiendo No me estoy inventando Esa huevada Si me parece muy Muy pendeja Por eso Es la última vez Que veo así el bar Detenidamente He cancelado dos partidas A favor de ustedes Todos los huevos Me empezaron a escribir Brother me imagino Que vas a devolver la apuesta Que vas a cancelar Que se pasa Para la siguiente partida Y yo dije Claro brother Obviamente O sea Que yo soy rasero Que puta Para mí Si hago valer Y para ti Puedes ver en el replay Pero trato de ser justo Si tú crees Que no soy así Puta Que ver He gastado mi saliva Para explicarte Para que después No me digas Que lo invento O por eso te digo Brother Yo normal puedo pagar Pero cuando me quiere Agarrarte Imbéciles 40 minutos Te dotan 40 minutos Yo te acepto Que me digas Brother Te estás inventando Es porque has perdido Tu línea Es porque te has sacado La mierda Ya quédate con mi plata Con chatumer Para tu pelada Estoy en una cabina Internet De internet Teacude No me digas I o No me digas